Un mensaje a la conciencia Un momento de reflexión en la vida diaria Escúchelo en la voz del hermano Pablo Robert Gauntlet, millonario y dueño de una fábrica de productos farmacéuticos Contempló largo rato la pastilla que debía tomar Se hallaba entre la espada y la pared Si tomaba esa pastilla elaborada por sus propios laboratorios Habría de quedar semi eunuco Si no la tomaba, le esperaba una larga condena judicial Robert Gauntlet estaba acusado de violar repetidas veces a su hijastra, una chica adolescente El juez lo condenó a una castración química Empleando un medicamento especial que su propia firma elaboraba La decisión era como la vida o muerte Y prefiriendo la castración a la cárcel El millonario tomó la pastilla Irónica y paradojal, amigo, la situación de este hombre Llevado o más bien arrastrado por sus propias pasiones morbosas Había abusado de una niña hijastra suya Una sexualidad excesiva lo había conducido a cometer el nefando delito El juez lo condena a tomar un producto químico que él mismo ha inventado y elaborado Un producto que a pesar de ser creación suya Él temía y aborrecía Se produjo en él aquel proverbio de la selva mencionado por George Orwell en la obra 1984 A cada cual aquello que teme Mucha gente hay que se ve enfrentada de pronto a la malignidad de sus propias invenciones Se menciona en todos los libros de historia que J.I. Guillotin Médico francés, abogado de la guillotina, como medio de ejecución Murió él mismo, guillotinado en 1814 La vida tiene tantas paradojas Que muchas veces uno es cogido en la misma trampa que ha preparado para otros Castigo directo de Dios O complicaciones inevitables O destino adverso Lo cierto es que muchos pagan su delito Con lo mismo que quisieron para otros Prenderán al inicuo sus propias malignidades Dice la Biblia Y Dios muchas veces Entrega a los hombres a las consecuencias de sus propios hechos indignos Amán El malvado ministro persa Murió ahorcado en la misma horca que había preparado para el judío Mardoqueo Amigo Hay una manera De escapar A estos sinos trágicos Lo primero que hay que hacer es Reconocer sinceramente Lo erróneo de la conducta Después arrepentirse sinceramente De haberlo hecho Y en tercer lugar Aceptar el perdón gratuito y eterno Que Dios ofrece A los que creen en Cristo Solo Cristo Salva Para obtener este mensaje por escrito Búsquelo en los periódicos de su localidad O escríbanos pidiéndolo según la fecha de hoy A la asociación Hermano Pablo Box 100 Costa Mesa California 92628 Y con gusto se lo enviaremos También puede obtenerlo vía internet En nuestro sitio en la red llamado Conciencia.net En ese sitio A la hora que le sea más conveniente Puede leer Imprimir Escuchar Y aún ver en video Todos los mensajes a la conciencia Desde marzo del 2004 Hasta hoy Los mensajes a la conciencia